Muy bien, buen día, pues es un gusto estar aquí en Perú, no es la primera vez, ya soy una visitante frecuente en su país, siempre vengo con mucho gusto a visitar a los amigos, a hacer un poco de labor social y ahora pues continúo esta gira porque estoy emprendiendo. Yo también estoy de mujer emprendedora y estoy desarrollando mi proyecto que he titulado Boulder para pues promover y hacer crecer, apoyar el crecimiento de las mujeres empresarias en América Latina. Estuve anteriormente en Uruguay, posteriormente en Chile y desde hace unos días acá en Perú muy contenta, compartiendo y conociendo más de la problemática de las mujeres emprendedoras y empresarias en particular. Les quiero preguntar, ustedes, comunidad empresarial aquí en Perú, ¿cuentan con una estrategia de negocios que tomen en cuenta el aspecto de diversidad e inclusión? ¿Cómo se están adaptando a los retos de la nueva economía, de la economía colaborativa? ¿Cómo se están adaptando a los retos tecnológicos? Justo esta mañana acabo de estar en una actividad organizada por el Comercio y el Dorado Investments y distintos CEOs de empresas como Falabella, Entel, estaban conversando y un poco prospectando sobre cuáles son los retos actuales pero también hacia el futuro en cuestión de adaptarse constantemente al cambio tecnológico, a la necesidad de talento cada vez más capacitado, donde estén presentes nuevas habilidades y un tema que también se tocó, aunque de manera muy concreta, fue la necesidad de tener una diversidad de talento. Y en esa diversidad pues entramos las mujeres, entonces pues yo quiero saber si ustedes tienen alguna estrategia en particular en sus negocios, sea que ya estén exportando o estén en vías a hacerlo y si están adaptándose con toda esa nueva demanda, no solamente tecnológica y de innovación, sino también si están implementando una estrategia de diversidad, donde estén tomando en cuenta pues las necesidades del talento que tienen dentro, entre ellas pues las mujeres. Bueno, algunos aspectos a tomar en cuenta y me encantaba que MAPI nos hablaba sobre los distintos componentes del programa que están desarrollando aquí, que es un piloto y hablaba ella de la responsabilidad social. Entonces pues, yo soy una defensora de la equidad de género, de que tengamos iguales oportunidades, hombres y mujeres, y que tengamos oportunidades de calidad, no solamente laborales, sino también en los negocios. Y en tal sentido pues yo les quiero preguntar si ustedes cuentan con una estrategia de diversidad y cómo lo están esto incorporando, así como les pedimos a las grandes empresas que tengan, como lo anoto aquí. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Estoy un poco perdida aquí. Políticas de flexibilidad, ¿saben lo que es eso? De flexibilidad de tiempo, de teletrabajo, de no tener horarios tan estáticos, sino más flexibles. Si cuentan con políticas de conciliación de vida y trabajo, porque hoy por hoy dos terceras partes del trabajo no remunerado en el mundo, pues recae en las manos de las mujeres. Pero también en estas políticas de conciliación de vida y trabajo, también los varones, pues quieren tener un mayor equilibrio y estar más presentes en las labores del hogar y en otro tipo de responsabilidades familiares. En ese sentido, pues también preguntarles, sin importar el tamaño, si son micro o pequeñas empresas, si ustedes cuentan con políticas de licencias parentales que apliquen tanto a las mamás como a los papás. Sé que las capacidades de las micro y de las pequeñas empresas en América Latina, pues son muy acotadas, pero también pongo sobre la mesa el tema de las salas de lactancia. Si cuentan con políticas de contratación, retención y promoción igualitarias, tanto para hombres como para mujeres. Si tienen prácticas en contra de la discriminación y no solamente reciben el talento diverso de mujeres y de hombres, sino que también pues tienen políticas muy concretas para evitar la discriminación. Y finalmente, pues si también cuentan con algún tipo de estrategia para promover el liderazgo de las mujeres. Ya el programa que nos comenta MAPI, pues está enfocado a mujeres que sean dueñas de empresa o que sean más bien accionistas mayoritarias, pero yo un poco de lo que quiero hablar es hacia adentro también, cómo ustedes están implementando esto en la medida de sus capacidades, pero que también pues empecemos la conversación en ese sentido. Bueno, un poquito para contextualizar, porque pues estoy hablando de la diversidad y en particular sobre iguales oportunidades para hombres y mujeres. Pues hoy en día, público querido que me ha hablado de hombres y mujeres, no tenemos iguales oportunidades y eso se debe a muchas razones, se debe a razones históricas, biológicas, estereotipos de género, a esquemas tradicionales. Entonces, esto cómo nos afecta, pues tiene impacto económico, tiene impacto social, pero también pues está ligado al desarrollo sostenible. Esto tiene que ver en gran medida cómo se han históricamente pues asignado roles de género, donde como comentaba hace unos momentos, pues las mujeres seguimos siendo las responsables de dos terceras partes del trabajo no remunerado y de cuidado a otros. Y eso invariablemente pues tiene una repercusión en que hay una pobreza del tiempo y que por lo tanto la mujer se incorpora en el mundo laboral en unas condiciones pues diferentes a las del hombre y pues no parejas. Entonces, pongo estas imágenes, en particular la del lado derecho, porque pues todavía en nuestra cultura latinoamericana, es el caso de mi país, es el caso de Perú, pues todavía hay roles muy establecidos de género, donde pues en un esquema tradicional de pareja, pues el hombre tal vez se le permite más que no esté tan involucrado con el cuidado hacia otros, mientras que también pues hay un rol muy estereotípico de nosotras de pues hacerlo todo y no delegar más en esa parte. A ver si esta se observa bien. Bueno, estas barreras en el mundo empresarial pues van, son muy amplias. ¿Alcanzan a leer algo? Ah, perfecto. Bueno, esto se ha estado midiendo desde hace tiempo. ¿Se alcanza más o menos? No. Bueno, les voy contando. Qué pena, yo soy enemiga del PowerPoint. Quise poner esto que van a tener, pero aquí les comparto algunos de los obstáculos en el mundo corporativo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de las barreras que enfrentamos las mujeres en el mundo de los negocios. Entonces, bueno, y aquí tiene resonancia con lo que estaba hablando. Que pues tradicionalmente las mujeres tienen más responsabilidades familiares que los hombres. Funciones que la sociedad asigna al hombre y a la mujer. Una cultura corporativa masculina. Pocos modelos a seguir para las mujeres. Es decir, que pues si no lo vemos, si no vemos a mujeres en puestos de toma de decisión, en puestos de liderazgo, pues poco vamos a tener un liderazgo que seguir. Ausencia de políticas y programas de igualdad en las empresas. Estereotipos discriminatorios contra la mujer, entre otras barreras. Y esto que pasa en el mundo corporativo, pues también sucede en el mundo de las empresarias. Creo que aquí el formato no nos ayudó mucho. Pero bueno, ya lo comentaba yo, que esto es un estudio que hizo el BID y el Banco Mundial hace algunos años, donde estudiaba pues qué pasaba con el mundo empresarial, porque más o menos el 90% de las empresarias, de las dueñas de empresa en América Latina son microempresarias. Entonces, pues estos obstáculos que veíamos en el mundo corporativo, sesgos de género, pues estructuras donde pues se privilegia o está bien visto que pues sea el varón quien tome los puestos de liderazgo. Esto ha ido cambiando afortunadamente, pero pues todavía no estamos ahí y ahorita voy a pasar un poco a los números. Entonces, bueno, dentro de los obstáculos que enfrentan las empresarias en la región está que pues nos concentramos en menos industrias y de menor valor que los hombres. Bueno, esto se enmarca en un contexto más amplio, donde pues las matrices exportadoras de nuestros países pues están muy concentradas en materias primas, que hemos tenido el reto durante décadas de agregar mayor valor y pues en los últimos años ha habido una tendencia en que nos encadenemos más, en cadenas regionales de valor, donde pues se vaya agregando pues más valor y por lo tanto más tecnología para ser más competitivos y ofrecer otro tipo de productos. El caso mexicano pues tiene una matriz exportadora diferente, un poco más pues tendiente a la manufactura, con la industria automotriz, electrónica, farmacéutica, pero también adolecemos de ciertos problemas con el resto de los países latinoamericanos, que pues el gran reto es pues no enfocarnos tanto en las materias primas, en los minerales, en el petróleo, sino más, un poco más en servicios y en productos donde la tecnología, la innovación y pues también los servicios estén más presentes. Esto es bastante interesante porque pues también por estereotipos de género, las mujeres en términos generales pues no nos vamos a estudiar carreras que estén más relacionadas con la ciencia, con la tecnología, las matemáticas y pues estos sesgos pues van aumentando, van prolongándose, también pues a nivel de pues en las oportunidades laborales y de negocio. Otra de las barreras es una menor capacitación empresarial y menor acceso a mercados, redes y tecnología y por eso pues uno de estos programas como el que ahora está empujando PROMPERÚ, pues es muy positivo en ese sentido, pues para ir igualando las oportunidades. Esto también sería interesante porque se empiezan a hacer estos ejercicios de barreras que enfrentan las empresarias, en concreto las exportadoras y ver qué tanto acceso están teniendo al crédito y a otros esquemas de financiamiento, porque pues sabemos que todas las operaciones de tipo exportador pues requieren recursos importantes, entonces ver cuál es el impacto, si hay o no sesgos de género. Menor acceso a mentores, esto lo he estado conversando porque pues también contar con un mentor o una mentora quien te retroalimente en tu proceso profesional y empresarial pues resulta muy valioso para todos y pues ahí también hay un tema que resolver y que veo que lo están incorporando a través de coaching. Otras de las barreras pues se refiere a la pobreza del tiempo por el cuidado a otros, en realidad todos tenemos que cuidar de alguien, primero de nosotros mismos y luego pues de los hijos, de los padres, de algún familiar enfermo, ahora con pues las nuevas composiciones de familia, pues en realidad esa necesidad de cuidado a los demás es de todo, pero pues hoy por hoy esto sigue teniendo un mayor impacto en la disponibilidad de tiempo que tenemos las mujeres. Aversión al riesgo, yo les hacía la pregunta ayer a varias empresarias peruanas que qué tan cómodas se sentían tomando riesgos, entonces esto también es algo que pues tiene un impacto en los negocios, entonces se los dejo de tarea a todos los presentes el que se cuestionen qué tan cómodos se sienten o no tomando riesgos. Y bueno, esto de sesgos de género, esto pues nos pasa a todos, ¿verdad? Yo creo que hasta que empecé a trabajar un poquito en estos temas de género, pues sí tenía unos sesgos importantes, como que pues yo prefiero trabajar con hombres porque las mujeres podemos ser más complicadas o más sensibles o pues tener un poco más de empatía con ciertas situaciones, entonces estos sesgos pues nos impactan a todos en todo contexto, no solamente pueden ser sesgos de género, sino también sesgos de nacionalidad, una cosa que se llama el prejuicio inconsciente, que todos traemos pues ahí nuestra programación de nuestro entorno familiar, cultural y que pues eso impacta y que en el caso del tema de género, pues puede tener un impacto importante. Aquí la invitación pues más bien sería a que pues ustedes se pregunten si esto está impactando en la manera en que se relacionan con los demás y sobre todo la manera que hacen negocios. Bueno, un poquito hablando de los números, hace rato lo comentaban en la conferencia que estuve, que bueno, desde hace tiempo ya las grandes empresas sobre todo han ponderado el potencial de las mujeres, no solamente como talento formado, sino también como consumidoras. Sobre todo hay industrias en particular como la industria de seguros, la industria de retail, la industria automotriz, por ejemplo, donde pues han medido que quien toma la decisión de compra de un vehículo, pues es la mujer, o sea el hombre a veces puede presentar opciones, pero que normalmente para un contexto familiar o en un esquema tradicional de familia, quien toma la decisión es la mujer. Y ese potencial económico de nosotras las mujeres como consumidoras es muy grande, somos mil millones de personas o el tercer mercado más grande después de China e India. Esto viene de un estudio que recientemente se presentó aquí en Lima, que fue un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pues los efectos, las barreras y también pues algunas recomendaciones para ir emparejando la cancha más rápidamente. Y bueno, si las mujeres nos incorporáramos de igual manera que los hombres a la fuerza laboral, pues este podría ser el potencial de crecimiento de hasta un 34% del PIB regional hacia el 2025. Y por qué hablo de estos números, pues para que tengan un poco más de contexto, creo que primero voy a esta. Tal vez empiezo de abajo hacia arriba, y es que en el caso peruano, que se comparte la realidad con América Latina, la tasa de educación superior de las mujeres es mayor que la de los hombres, es decir, hay más mujeres que van a la educación superior en su país, lo mismo pasa en el mío, pero después ese talento no se ve reflejado de manera equitativa en la toma de decisiones y en los puestos de liderazgo. Estamos hablando que en el caso de su país, alrededor de un 42% de las mujeres están en la educación superior versus un 38% de los hombres. Pero esto no se va a ver reflejado en los puestos de liderazgo. Y aquí vemos que, pues, en el primer segmento, donde dice los porcentajes de la fuerza laboral, 76% de las mujeres en Perú forman parte de la fuerza laboral versus 82% de los hombres. Es decir, pues ahí también hay que hablar, por ejemplo, de las mujeres que están en la economía informal o que están en casa y que no reciben una remuneración por el trabajo que tristemente está invisibilizado. O sea, pues ahí vemos la diferencia en cuestión de las mujeres que están en la fuerza laboral en relación con los hombres, pero que también el talento está formado, están yendo más mujeres a la universidad o a los grados de ingeniería, pero pues eso después tiene fugas importantes. Y los números de en medio que hablan sobre el valor económico del trabajo no remunerado, pues tienen resonancia con lo que les comentaba anteriormente, que es que, pues, más de dos terceras partes del trabajo de cuidado a otros y no remunerado, pues sigue recayendo en las mujeres. Entonces, ¿por qué hablaba de que esto no se ve reflejado en la toma de decisiones? Porque solamente 30% y en el caso de Perú, pues están mejor que buena parte del resto de América Latina, el 30% de las mujeres están en cargos gerenciales y no el 50%, o sea, todavía hay un buen camino que recorrer para el tema de la paridad. A esto se le llama segregación vertical, es decir, que las mujeres no llegan, pues, hacia arriba, pero que también hay una segregación horizontal, es decir, que se van a ciertas carreras o industrias. La buena noticia es que el 39% de las mujeres en Perú son emprendedoras, entonces hay bastante actividad emprendedora en este país y ahí el reto o uno de los retos es, pues, una mayor profesionalización, el que haya los canales institucionales y el acompañamiento debido, programas de mentoría, de coaching y que realmente se generen oportunidades profesionales y de negocios de calidad. Bueno, finalmente, como dato, que, bueno, esto lo han medido distintos organismos internacionales, esta cifra es de la Organización Internacional del Trabajo, en el Perú hay una brecha salarial de género del 25% en promedio. Por ahí ha trascendido en redes sociales, en los últimos días, donde hay un video de unas chicas en Estados Unidos, porque, no porque estemos hablando de Estados Unidos, allá también tienen como un 17% más o menos de brecha salarial, y dicen, no, yo ya me voy a las 3 de la tarde a mi casa. ¿Por qué no? Pues, es que a mí nada más me pagan el 80% de lo que le pagan al varón. Entonces, bueno, ahí les dejo el dato para que, pues, tengan esa información presente y, pues, se sensibilicen un poco de estas repercusiones. En todo este contexto, hablamos de que, pues, tenemos roles complementarios, hombres y mujeres en esquemas tradicionales de pareja o de familia, pero también en general en la sociedad. El objetivo de esta reflexión es, pues, comentarles que las oportunidades no son iguales, pero que afortunadamente están pasando cosas interesantes. Dentro de los beneficios para que tengamos una mayor equidad de género, o realmente que tengamos equidad de género en los negocios, pues, como les comentaba, pues esto se ve reflejado y ya se ha medido en un crecimiento del PIB, en mejores condiciones en el ambiente laboral, porque, pues, hay una mayor diversidad y más inclusión. Un impacto positivo en la cadena de proveeduría, eso también organizaciones como WeConnect lo han medido, en el sentido de que, pues, hay distintas perspectivas, ¿no? Y una diversidad en las perspectivas y en las tomas de decisiones, pues, eso también trae efectos muy positivos. Incorporación del talento existente y formado en nuestras economías. Ya les decía que en nuestros países latinoamericanos, las mujeres van más a la universidad que los hombres, o a los grados profesionales, pero, pues, ese talento no llega hasta todo su potencia. Y finalmente, pues, el empoderamiento de las mujeres a nivel económico, pues, tiene un impacto positivo muy importante a nivel de las vidas privadas y una toma de decisiones, porque, pues, esto lo ha medido, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que un mayor ingreso de la mujer durante esa década, pues, redujo la pobreza en la región en un 30%. ¿Y por qué? Porque generalmente la mujer que tiene un ingreso y una independencia económica, pues, lo va a invertir en su comunidad, en su familia y va a tener un efecto positivo importante, ¿no? Entonces, empoderar económicamente a las mujeres de nuestra región, pues, tiene un impacto positivo en los negocios, en la vida privada, en la vida profesional, en todos los linderos. Bueno, creo que esto, no sé si, tal vez me lo salto. A ver, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Un ratito más? Ah, bueno. Bueno, rápidamente les voy a comentar esto, disculpen. A propósito de las mujeres que están participando en el programa de PromPerú, pero también para todas, porque veo que son mayoría, que bueno que tenemos a varios caballeros. Espero que ahorita nos hagan unas preguntas interesantes. Bueno, algunos errores que cometemos las mujeres en los negocios y esto aplica no solamente… En buena medida, esta es una autora que ha estudiado el tema del impacto de ciertos errores en los negocios de mujeres, pero también creo que varios de ellos, pues, aplican también o aplican mucho para los micro y las microempresarias de la región. Y bueno, uno, el primero de ellos es querer hacer todo una misma. No sé si las pasa. Quieren hacer todo. Y esto tiene una relación… Por acá el caballero dijo que sí, también. ¿Tú eres exportador? No, empresario. ¿Cómo? Ah, muy bien. Ok. ¿Tú también quieres hacer todo tú? Sí, muy bien. Y eso comentaba yo ayer, pues, que tiene mucho que ver con, pues, contar con un equipo adecuado. Primero, pues, a veces tener los recursos para contar con un equipo adecuado, porque, pues, hay que pagar salarios, nóminas, obligaciones sociales y demás. Pero, pues, esto es un error que hay que tomar en cuenta y ver, pues, las mejores estrategias para combatirlo, para, pues, no hacer todo nosotros mismos. Y en relación con el primero, pues, este segundo es sobre la falta de sistemas internos y de procesos. También si nosotros hacemos todo solos, o todo solas, pues, no desarrollamos el talento. A lo mejor ya ni hablemos de que haya diversidad en nuestro talento, sino, pues, como que un poco de lo que podamos echar mano, porque esta es otra cosa que ha medido el BID, que normalmente los negocios de mujeres, las empresas, las micro y pequeñas empresas de mujeres, después dependen mucho del recurso familiar, o sea, de la red de apoyo, del primo, de la prima, de la mamá. Y que, pues, eso también a veces puede ser, pues, una consecuencia, un efecto de la falta de profesionalización, ¿no? Porque eso lo midieron que las micro y las pequeñas empresas dirigidas por mujeres en relación con las micro y pequeñas empresas dirigidas por hombres, son menos productivas. Entonces, ahí tenemos un gran reto las mujeres en, pues, profesionalizar más los servicios, en atacar barreras internas que tienen que ver con nuestra autoestima, nuestra autoconciencia y, pues, también trabajar de la mano con instituciones públicas u otros esquemas en barreras externas, como la que les comentaba de, pues, un acceso igualitario al crédito y a la propiedad. Otro de los errores, pues, es no trabajar en creencias limitantes. Ya les hablaba hace rato del tema de, bueno, ahorita recién, sobre, pues, la autoestima y el autoconcepto, ¿no? Yo creo que ahí todos tenemos siempre, eso nunca se acaba, de estar trabajando en nosotros como personas y, por lo tanto, pues, ver qué miedos tenemos, qué frenos tenemos, si somos privilegiados a lo mejor asistir a una terapia o a un coaching y también invertirle en, pues, trabajar nuestras creencias limitantes. Bueno, esto no entender la parte escalable de tu negocio, pues, ahí depende mucho de la industria, del giro al que ustedes se dediquen, pero, pues, también ver, pues, cuáles son las áreas de oportunidad para crecer y, sobre todo, en un contexto exportador, pues, cuál va a ser su capacidad exportadora, ¿no? Porque eso es muy relevante, yo creo que acá MAPI nos podrá contar mucho sobre casos exitosos o, tal vez, casos de fracaso, donde, pues, a lo mejor hay todo el interés, toda la disposición, pero no hay la capacidad de entrega en un contexto exportador. Bueno, otro de los errores es no contar con mentores, sponsors o padrinos o madrinas o coaches, ¿no? Es, otra vez, un poquito como el camino del emprendedor, de la emprendedora y del empresario, pues, es muy solitario, ¿no? Entonces, el objetivo de tener algún mentor, alguna mentora, pues, es retroalimentarte con la experiencia y el conocimiento de esta persona que en el mejor de los casos o en alguno de los casos, pues, puede contar con más experiencia que tú, pero también este tipo de eventos, por ejemplo, yo espero que ahorita que terminemos y que se haga el Coffee Break, todos se pongan a conocerse, a platicar, a salir de la zona de confort, hablar con gente que no conocen y que, pues, se presenten y probablemente inicien o den pie a, por lo menos, una introducción de un eventual negocio. ¿Y por qué? Porque eso también, o sea, la mentoría no solamente funciona en una relación como, digamos, un poquito más vertical de alguien que tiene más experiencia que tú, sino también entre pares, ¿no? Entonces, la experiencia que pueda tener a lo mejor el importador, la exportadora acá de tema de textil, pues, puede ser valiosa para nadie o puede ser valiosa para Gaby, ¿no? Entonces, también se aprende mucho de quien esté en una situación parecida a la nuestra. Conocimiento financiero insuficiente. Ahí, pues, yo les pregunto qué tan cómodas o qué tan cómodos se sienten con el tema financiero, con qué tanto tiene su contabilidad en regla, sus estados financieros, cómo están en esa parte. Yo, en lo personal, tengo que trabajar en eso. Quedarse sin flujo de efectivo, bueno, pues, ahí yo creo que es el eterno dilema entre estar sobreviviendo como emprendedor o como empresario y tener, pues, un crecimiento sostenido. Entonces, pues, no solamente les pasa a ustedes, pasa en el contexto latinoamericano y también esta autora, por ejemplo, ella es estadounidense y también les pasa a las empresarias en Estados Unidos. Buena visión, mala ejecución. Pues, podemos tal vez tener un plan de negocios interesante, potente, sólido, pero tal vez nos quedamos en el papel y no perfeccionamos nuestra ejecución. Y finalmente, pues, el cliente, nuestros consumidores, pues, sea un bien o un servicio, pues, lo que califican, pues, es la ejecución y la entrega. Y hoy por hoy, pues, a nivel de las grandes corporaciones, han estimado que entre un 70 o un 80% de la marca, del valor de la marca, pues, es la reputación. Entonces, de ahí la importancia de cuidar, pues, tanto la reputación y, por supuesto, también la ejecución. Esto, no contar con una buena estrategia de marketing, Martín, pues, yo como que esto no le daba mucha importancia, me empecé a interesar por el mundo de los negocios hace poco, pero me doy cuenta que es una herramienta muy poderosa, porque de esa manera nosotros comunicamos y, por lo tanto, vendemos a nuestros clientes, a nuestros distintos segmentos de clientes. Entonces, dependiendo otra vez su propuesta de valor, tanto en un contexto de un plan de negocios más general, pero también en un plan de negocios de exportación, pues, definir muy bien cuál es su estrategia de marketing en general y también aplicada a los distintos segmentos. Esto, felicidades que están aquí, que están invirtiendo en su networking. Como les decía, espero que al final del evento conversen entre ustedes, que se agreguen a redes sociales, sobre todo que utilicen la red social de LinkedIn, que es la red social profesional, pues, más grande y más potente. A veces podemos obviar el valor de estas redes, pero a mí en lo particular, seguido, la gente me contacta por el LinkedIn, me mandan alguna invitación, desde eventos, desde posibles ofertas de trabajo. Entonces, hay que estar presentes en el mundo digital. Y, pues, también en herramientas de crecimiento personal y de negocios, estarse capacitando constantemente, la autodisciplina, el autoaprendizaje, pero también estar en eventos clave para ampliar su capital social y su red de contactos, y eso en buena medida da pie a nuevos negocios. Bueno, rápidamente, en el contexto de mujeres en la exportación, bueno, ya les hablaba anteriormente de las barreras, de la cancha dispareja, que, pues, tiene una repercusión fundamentalmente en las mujeres, pero también en los varones, porque, pues, ellos también son, y ahorita tal vez nos pueden dar unos testimonios, pues, ellos también siguen respondiendo en buena medida a estereotipos de género, que tal vez queremos continuar, tal vez no, y lo importante es cuestionarnos eso y también ver que hay grandes áreas de oportunidad a nivel económico, a nivel de oportunidades profesionales y de empleo, para ir revirtiendo esa situación. En el caso particular de las mujeres en la exportación, algunas sugerencias para también, pues, darle la vuelta a las barreras que ya mencioné antes, a los errores que cometemos las mujeres en los negocios, es, pues, que se fomenten, como es el caso, pues, mayores, más programas de capacitación, mentoría y vinculación con oportunidades de negocio de calidad, ya existen algunos, pero esta agenda de comercio y género es bastante reciente en la región. La Alianza del Pacífico, de la cual forman parte México, Chile, Colombia y Perú, pues, está trabajando primero en sensibilizar la información que tenga una perspectiva de género. Yo acabo de estar en Uruguay y ahí, por primera vez, una agencia de promoción de exportaciones de América Latina se dio a la tarea de saber quiénes están usando, si son hombres o mujeres o qué impacto tienen sus distintos programas de apoyo a la exportación. Entonces, resultó un ejercicio muy interesante, no entraron al tema de las barreras, pero sí a saber dónde están estas mujeres, en qué industria, si son micro, pequeñas empresarias. Y algo, por ejemplo, relevante que salió de este estudio es que en las empresas que son micro, pequeñas, es mucho más factible que puedan estar lideradas por mujeres, pero este liderazgo de las mujeres se diluye en empresas medianas o grandes, o sea, ahí se encuentran como mayores barreras para ascender a la cima. Otras de las sugerencias en este contexto, contexto, perdón, es el fortalecimiento de oportunidades de acceso al crédito, financiamiento y a la propiedad, como ya les comentaba, pues ese es un tema muy importante, no solamente aquí en Perú, sino en la región. Todavía hay barreras en ese sentido, en el caso mexicano, les puedo compartir que hasta apenas hace unos meses se está sensibilizando la banca para ofrecer mejores programas para mujeres empresarias y exportadoras, porque se dan cuenta que no están atendiendo ese mercado y que además de una oportunidad de negocio, como ya les comentaba aquí, que ascendemos a mil millones de consumidoras, las mujeres, pues están dando cuenta que eso también va a tener un impacto en la manera en que las mujeres hacemos negocios. Incorporación de estrategias de crecimiento efectivas para revertir justamente lo que les comentaba, que la micro y la pequeña empresaria de la región se queda en ese nivel justamente. Entonces, no crece más por todos los factores que hemos comentado, toma menos riesgos y pues eso también va a tener un impacto no solamente durante la vida de su negocio, sino también pues tiene una repercusión en sus empleados y la manera en que está generando riqueza. desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor con perspectiva de género, esto también es algo que se empieza a ver con más cuidado en la región a nivel de organismos internacionales, que así como comentaba que pues se ha impulsado un mayor desarrollo de las cadenas de valor que finalmente son regionales y no globales como se había pensado, pues que realmente hay una perspectiva de género y ver cómo se está encadenando la mujer en productos donde hay áreas de oportunidad, productos y o servicios. Bueno, ya les va a hablar mi colega Memo sobre el tema de la innovación, pero también esto de una incorporación continua de innovación y dejarle de tener miedo a ese tema de innovación que no está relacionado únicamente con el aspecto tecnológico, sino que también es una mejora continua de proceso y o servicio que agregue valor para nuestros clientes. Y finalmente, pues una agenda transversal de género y comercio, tanto dentro de nuestros países, en el caso de Perú, como ya está sucediendo, como también en las agendas de integración regional, que eso también se refleje en negociaciones de acuerdos de libre comercio, en la implementación también de acuerdos. Entonces, bueno, este es un tema que más bien recién se toma conciencia a nivel regional y nacional y que pues seguramente vamos a seguir conversando de él. Invitarlos nada más a que nos sigan en redes sociales, este es mi correo electrónico, me encantará poder retroalimentarlos y con gusto podemos platicar al final de la sesión y pasamos con Guillermo Armenta. Gracias. Gracias.